Hola a todo el mundo, soy Lázaro y bienvenidos a Inside. Vamos a empezar. Este juego es un juego indie de los creadores de Limbo. ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Puedo saltar, puedo saltar bien. No sé cuáles son los controles. No he jugado ni visto nada de este juego. Solo sé que se parece mucho a Limbo. Los que no conozcáis Limbo, es uno de esos juegos indie que te hace plantearte si... A ver, para mí lo son, pero para mucha gente no. Y es uno de esos juegos que pueden hacerte abrir los ojos y empezar a considerar que los videojuegos puedan ser una forma de arte, en mi opinión. ¿Y ese camión? ¿Hay gente dentro? Lo que tiene en Limbo y este juego, según tengo entendido, es algo que le gusta hacer mucho a los desarrolladores. Adiós camión. Es transmitir una historia sin usar una sola palabra. Ni Limbo ni este juego tienen diálogo. Cero. ¿Vale? Hay una historia misteriosa que va transcurriendo. ¿Por qué vamos agachados? Y nosotros tenemos que ir sacando nuestras propias conclusiones. Limbo además está, si no recuerdo mal, el juego totalmente en blanco y negro. Este parece que tiene algo de color. Tiene alguna que otra iluminación. La camiseta del chico que le llevamos es, parece que es roja. ¿Tiene cara? No tiene cara nuestro chico. No sé si es una opción de diseño. Uy. Han oído. Fuck. ¿Y ahora qué? ¿Por qué estoy huyendo de ellos? Para empezar. ¿Qué pasa si me asomo? ¡Hola! ¿Qué me están haciendo? Llevan máscaras. No sé si... Lo distinguís vosotros, pero llevan como unas máscaras. Vale, o sea, tengo que evitar que me cojan, porque son violadores enmascarados de niños. No sé. Un niño normal por el bosque. Tratando de pasar desapercibido. Vale, ahora es cuando paso. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Bien, bien, bien. Corre, corre. Me gustan las animaciones. Muy bien. ¿Dónde estamos? Uy. Ah, vale, o sea, ¿puedo interaccionar con eso? ¡Camión! ¡Hay un perro! A ver, cuando hemos llegado por aquí, el niño se ha chocado. ¿Significa que puedo hacer algo con esto? Ah, vale. Estoy jugando con mando. Y parece que... ¿Tengo que empujarlo? Sí, parece que hay un botón de... de usar o de... mover. ¡V! Ahora. Me da mal rollo el perro ese. Vale, vamos a continuar. Todavía no sabemos nada. Hombre, en el limbo pasaba igual, ¿eh? En el limbo estabas en un bosque y de repente salía una araña gigante y te intentaba matar y cosas por el estilo. Son juegos con un toque así de... de historia, de plataformas y de puzles. ¿De acuerdo? Puzzles que no son de esos que te llevan a lo mejor horas... resolver. Salvo que seas tonto. Que me pasa a mí a veces. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy un poco confuso. Hablando de puzles. Hmm. Amigo mío. Amigo mío. Yeah. Tampoco quiero... hostiarme. A ver, empuja. Controles son muy fluidos. ¡Ey, no te caigas! Ahora sí. Muy bien. Hay gente con linternas. Tenemos que llevar cuidado, me imagino, ¿no? Vamos a la colina. He oído hablar muy bien de este juego. Muy, muy bien. Ups. ¡Un perro! Mierda. Corre, 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 corre. Es más rápido que yo. Mierda. No, 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 no. ¡Oh! ¿A qué me he agarrado? Uf, menos mal. Puto perro. Imagino que estará hecho para que sea súper justo, pero prácticamente estaba tocándome. ¡Uf! ¿Ya no hay gente? ¿Nos hemos librado de ellos? ¿Vamos a seguir por el bosque? A ver qué... Es que recuerdo que el limbo tenía muchísima, muchísima fantasía alrededor del juego. Tengo entendido que en este... ¡Uy! Este... Hay algo de ciencia ficción. ¿Sabéis? Corre, corre... Mierda. ¿Me acaban de disparar? Tengo un dardo en la espalda. Ah, es... Ah, es como un dardo tranquilizante. O sea, que no me quieren matar. Pues el perro ese parecía que tenía muchas ganas de matarme. Parece que quieren capturarme. ¿No? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ah, vale. Creo que puedo esconderme... Aquí debajo, ¿verdad? Rápido. ¡Hostia! Casi, casi. Vale. Vamos. Bien, bien. ¿Veis? Son... Este tipo de... De puzles... Que seguramente vosotros, que sois más inteligentes que yo, podéis pasar y daros cuenta. Coño. Métete debajo. Laza, que pareces tonto. Pues yo necesito el segundo intento. Yo soy muy de ensayo y error. ¿Qué pasa si asomo por aquí? Hello. Bueno, voy a pasar rápido. ¡Ah! Fuck, 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 fuck. Me persigue. ¡No! Déjame en paz. Mierda, me he tropezado. ¡No me jodas! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¿Me está ahogando? Es muy oscuro este juego. Rápido, rápido. Vale, me he tropezado. Tengo que saltar el obstáculo ese. Ya está. Vamos a estar más atentos. Por si hay más obstáculos. ¿Me ha dejado de perseguir el... ¿El atrás? Sí. Vale, menos mal. ¡No! ¡Uy! ¡Qué viene, qué viene! ¿Veis la linterna? ¡Fuck! ¡Otro! Mierda, otra vez. ¡No vale! ¡Qué raro! Llevan como unas máscaras. Es como un culto. No sé. Tengo ni idea de... Igual es eso. Somos... Somos un niño de... Que vive... Vivía en una secta. En un pueblo... Norteamericano. Perdido de la mano de Dios o algo así. Y ahora estamos intentando... Huir. De esa sociedad. ¡Fuera de mi camino! ¡No, no, 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 no! ¡Oigo perros! Vale, mierda, ahí vienen. Rápido, 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 rápido. ¡Hostia, qué... Me cogen. ¿Qué coño hago ahí? Esos perros no... O sea, me están arrancando las extremidades. No son perros con dientes tranquilizantes. Mierda. ¡Salta! ¡Ay, fuck, fuck, fuck! Vale. Sigo corriendo. Muy bien. Ahora vamos a seguir corriendo. Cuando bajemos la... La colina esa. En lugar de... Escondernos contra la pared. A ver si es que por eso me han pillado. Porque es... Sigue, 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 sigue. Sí, parece que ha sido por eso. No les he pillado tanta ventaja como podría. Miradle el ángulo de cámara y todo. ¡Fuck you! ¡Uh! Menos mal que había agua. ¿Habéis visto lo cerca que han estado de cogerme? Uy, ¿y esos? Eh... Voy a ir sumergido. ¿Vale? Hmm. Me encanta la iluminación del juego. Uy, 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 ¿qué me ahogo? Vibra al mando. Qué guay. Vale, o sea que no podemos respirar bajo el agua. Está bien saberlo, está bien saberlo. ¡Uy, cerdos! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Está muerto? Ay, pobre ticos. ¡Cerditos! Animales muertos también. Hmm. Ah, no paro de darle vueltas porque el limbo me hacía pensar mucho en la historia. Y este juego tengo tenido también que es muy raro. ¡Muy bien! Aquí va a ser un problema como nos persigan. ¡Hola! Tiene un cierto toque que está claro que el juego no está centrado en eso, ni muchísimo menos. Porque no da miedo. ¿Algún que otro susto? Parece que sí que podemos llevarnos. Pero no es un juego de miedo. ¿Esto qué es? Lo estáis viendo, ¿no? ¿Son pollitos? ¿En mitad de la lluvia? ¡Hola! ¿Me siguen? ¿Venid conmigo? Pero daros prisa. Que los pierdo. Vamos. Hay más, hay más. ¡Venid todos conmigo! ¿Eso son cerdos amontonados? ¡Qué mal rollo! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Tregaos sus pollos! Vamos a ir por aquí. ¡Ah! Vale. ¡Uy! Me puedo balancear. Mira qué guay. ¿Y los pollos qué? No quiero dejarlos. Mirad cómo me siguen. ¿Los estáis viendo abajo en la pantalla? O sea, voy a bajar un poco para que los veáis. Uy, me choco. Mira cómo me siguen para los lados. Vale, vamos a subir y entramos. Ok. ¿Puedo abrirles la puerta? Quiero abrirles la puerta. Dime qué se abre desde dentro. Sí, parece que sí. Ah, vale. Ya está. ¡Dos para dentro! ¡Venga! Mi legión de minions. ¿Qué es esto? Vamos a tocarlo. Pollos, ¿qué tengo que hacer? Explicarme. ¿Dónde vais? Me encanta cómo interaccionan con el niño. ¡Seguirme, pollos! Voy a dominar el mundo con este ejército. Uy, ¿esto es una manivela? ¿Una válvula? ¿Puedo...? Uy, ¿qué ha pasado? ¡Ah! Ah, vale. La he puesto en marcha. No puedo subir. ¡Seguirme, mis pollos! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué pasa si hago esto? Uy. Acabo de... Pensaba que me los había cargado. Pensaba que había metido los pollos en la máquina esta. Y los había triturado. Porque ha empezado a salir como... Como un polvo amarillo. Que ha tirado esto. Pero estaban ellos... Estaban saliendo ellos también. Creo. Este está muerto. Este está parado. Me he cargado un pollito. ¡Mierda! Bueno, a ver. No, no, no. Para el otro lado. Tonto. Pero no quiero dejar a los pollos. Porque no escalan, ¿no? Los pollos. O sí que escalan. No. No, 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 no. Os venís conmigo. Menos este, que está muerto. A ver. Cuando se acerquen a la máquina... Dos para adentro. Y todos no han entrado. Los estoy haciendo pasar para el otro lado. Venir, venir, venir. ¡Ay, no! Que vuelven. Pues nada. Qué pena. ¡Adiós, pollos! ¡Adiós! Ya nos veremos. O no. No creo que vayamos a volver, sinceramente. Pero bueno, ha sido un placer conoceros. Cuando seáis mayores y tengáis pollitos, llamadlos Laza. ¿Tengo que saltar? Ah, tendré que saltar. ¡Uy! En plan Assassin's Creed. ¡Aaah! ¡Pam! ¡Qué asco! ¡Salto de fe! Como los campanarios de Assassin's Creed. ¿Y ahora qué? ¡Ay, cómo sobo la madera! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Mover el carro este? Vale. Hostia, está fuerte el... Bueno, es que tiene ruedas el carro. ¡Uy, uy, uy, uy! Que aún me aplasta contra la pared. No sé si puede pasar, pero por si acaso... Está todo muy tranquilo. Hace rato que no me persigue nadie. Pero me... Estoy intranquilo con los cerdos muertos estos. Tienen además como cosas saliéndoles. Se mueven. No sé si lo veis. Debajo mía. Tiene como unos gusanos gigantes. Que se le mueve... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, puedo escalar bien. Chachi. ¿Veis? Aquí hay otro cerdo. Uy, ese tiene un... Un gusano que se le sale por el culo. ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Toma ya! ¡The Jux! Pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Mierda! Ahí. Espera. ¿Vuelve? Me ha parecido oírlo. ¿Hola? Sí, ahí está. Va a estar todo el rato persi... ¿Hay gente al fondo? No. ¡Cerdo! Chócate contra esto o algo, tío. Déjame en paz. Mira. Perfecto. ¿Veis el...? ¿Es la cola? Igual es la... Es la cola, me estoy confundiendo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Le he sacado el gusano este del culo? ¿Lo estaba controlando el gusano? Uy. ¿Me puedo subir a él? ¡Ah! Lo que no entiendo es por qué hay gente... Hay un señor arrodillado allí. Y creo que hay otro a la izquierda. ¿Lo veis, no? ¿Qué es esto? ¿Se han puesto de pie? ¿Hola? No entiendo nada. ¿Veis al niño moverse? ¿Puedo levantar esto? ¡Hola! ¡Qué curioso! Ah, pero necesito los otros también, ¿no? 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 Puedo hacer que se agarren y mover a los otros? Bien, bien. ¡Hola! ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿A Thriller? ¿De Michael Jackson? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ah, empujarlo. Vale. No, empujarlo no. Sacarlo. Ya lo he roto. ¡No! ¡Salid de ahí! Casi los aplasto. Vale. Ah, vale. Ahora ya nada, ¿no? ¿Puedo salir de aquí? Ah, sí. Puedo salir. Vale. Vámonos. ¿Qué ha pasado con los señores? Los he perdido de vista. Muy bien. ¿Esto puedo levantarlo yo? Sí. Estoy fuerte. Joder. Puto amo Hola Me gusta mucho como juegan con la iluminación En este juego Está guay ¿A dónde vamos? Hemos salido del bosque Y de la fábrica Eso es gente Están haciendo cola En la cola del INEM En la cola del paro aquí en España Están como con la cabeza caída también Parecen zombies ¿Serán como los señores de antes? ¿Esto qué es? ¿Por qué lo estoy empujando? Aquí una rueda Ah, vale Para allí, para la izquierda Pero Se va para arriba A ver, si empujo esto para allá Vale Y si lo empujo del todo ¿Llego? ¿A la cadena? ¡Hop! Bien, sí que llego Sí que llego Pensaba que había que usarlo Para subirse a la cadena Pero no, no, no Uf, casi me caigo Los pollos ¿Los oís? Los pollitos ¡Hola, amigos! Bueno, esto No, espera No eran pollos Eran pájaros Eran oscuros, además Bueno Porque hay una Hay como una caja fuerte Allá arriba Estoy como en una especie de Construcción Una Están construyendo aquí Un edificio o algo Están de obras No sé a dónde estoy yendo Pero Vale Esto que ¿Qué pasa si le doy a esto? Hola Un momento Primero Voy a intentar moverlo un poco Amiga Amiga mía ¿Puedo moverlo del todo? No, solo puedo moverlo hasta ahí Vale ¡Sube! Sube, sube Hasta la nube Vale, llego bien Uy, 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 bien Vale, vamos a empujar esto A ver qué pasa Hay maderas allá abajo Así que Ah, vale A ver si vamos a aplastar a los pájaros Y nos... ¡Mierda! Me he roto Me he roto Men down Vale, rápido Empuja Corre Oh, puto amo ¿Qué pasa si salto desde aquí? Vamos a probar Vale Mala idea No hagas eso, Laza Baja como las personas normales Hay que experimentar Hay que experimentar Uf, casi la lío No me juzguéis, ¿vale? Toma ya Si bajo desde aquí Vale No hay mucha altura Digo, igual Yo que sé Hay agua O algo Aquí abajo Y no me hago daño ¿Eso qué? ¿Qué es esto? Oh Igual tenía que hacer eso Por la derecha No hay nada ¿O qué? ¿Hay algo? Sí Vamos a seguir por aquí Que parece un secreto O algo Oh Oh ¿Qué es esto? Coño Manda un logro Al fondo A la izquierda Acabo de desconectar algo Mira, hay una taza ahí Cafelito Vámonos Hemos encontrado un secreto ¿A dónde va enchufado esto? Va aquí Es el cable amarillo ese Pero claro No sabemos a qué está Conectado, ¿no? Vamos a continuar un poco más Oh, mira Otra mierda de esas ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de hacer? Ah, vale He abierto eso de ahí Muy bien Agárrate ¿Vas a salir gente de ahí? Ah, mira Hay un señor ahí Hay dos señores Me encantan los movimientos, tío Vale ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira Si saltan y todo ¡Choca! ¡Golpe de pecho! ¡Oh, yeah! At the thriller Thriller night Vale ¿Qué tengo que hacer con estos señores? Porque caminan al revés, además Bueno, caminan al revés Va uno en... O sea, van en direcciones diferentes No sé qué tengo que hacer Ah, tengo una idea ¿Y si cierro ahora la puerta? A ver No, amigo Ahora ya no puede llegar ¿Puedo hacer que se agarre? No, no puede agarrarse Ah Que hay dos plataformas No las había visto Hay como dos plataformas Que cuando los pones encima Se abre esta puerta No me había dado cuenta Oh, my God Beggy ¡Sube! Todavía no sabemos Nada Sobre el niño este Ni dónde estamos Ni por qué huimos Ni qué le pasa a los zombies esos raros Ay, mira Esto me recuerda a una parte del limbo Que llegas a una ciudad Y hay como unos letreros luminosos Y... ¿Luminosos? ¿Eran luminosos? No me acuerdo bien Pues vamos a bajar Me voy a dar una piña Uy Otro secreto Hay unas escaleras Acabamos de morir Pero creo que he descubierto Otro secreto Gracias a eso Eso sí ¿Cómo bajamos sin palmarla? Vilmente Puedo... A ver Vale Pero en lugar de subir ¿Veis la escalera? Vamos a bajar Hay gente ahí Por cierto Acabo de fijarme Oh yeah Cimientos oscuros No sé cuántos habrán de estos Y si nos habremos dejado alguno ya Pero... Qué raro Además hay como... ¿Veis como si estuvieran grabando o algo? Debajo del chaval Hay como una... No sé cómo se llama Eso Lo siento mucho No entiendo de... No entiendo de eso Pero hay como una cinta de vídeo Moviéndose No sé si grabando o reproduciendo No tengo ni idea Pero bueno Vamos a volver ¿Lo estáis viendo? Gente caminando en fila Caminando muy raro Todo se ha dicho Y un señor Vigilando O... Algo A ver si descubrimos más Espero que no se vea muy oscuro Este juego en... Luego en el vídeo de YouTube Decídmelo en los comentarios Puedo intentar subirlo un poquito El brillo o algo Pasa que lo... Tener en cuenta que el juego es... Es oscuro, ¿vale? Uy Uy, uy, uy Esto se rompe Ah no, no se rompe Parecía que sí Ok ¿Habrá otro secreto por ahí abajo, tío? Es que ahora tengo la... La curiosidad No, parece que no Voy a estar mirando por todos lados No sabía que habían... ¿Había secretitos de estos en el limbo? Si habían no recuerdo haber descubierto ninguno Pasa que jugué hace muchos años Todo se ha dicho Igual podemos rememorarlo un día Igual podemos rememorarlo un día Para YouTube no, pero en el stream Si os apetece verlo Podemos acordar un día Y lo... Y lo jugamos de una tacada Bueno, no era muy largo ¿Qué le pasa a la gente? ¿Están drogados? ¿Están muertos? ¿Están dormidos? Siendo controlados Psíquicamente Como cuando me pongo yo la... El sombrero ese Y controlo a los... A los otros Igual es eso, ¿no? Parece que sea eso, de hecho Pero no hacen el thriller Como hago yo Bueno, vamos a dejarlo aquí El primer episodio Espero que os haya gustado No ha habido nada de diálogo Solo soy yo hablando Y el juego de fondo Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que pensáis Si queréis ver más Darle al like Y seguiremos con la serie Si veo que no os gusta mucho Pues podemos cambiar Y probar otra A mí me gusta mucho Este juego Independientemente de si queréis Verlo o no en YouTube Me lo voy a pasar Porque tengo mucha, mucha, mucha Intriga Estos... Estos juegos me gustan mucho Y de nuevo, insisto Los que no hayáis jugado todavía Os recomiendo Compraros el Limbo Si queréis esperaros a ofertas Si queréis podéis entrar en Kingwing Que de hecho tengo un link En la descripción de los vídeos Que allí seguramente Tendréis el juego Bastante rebajado Para el siguiente vídeo Miraré cuánto vale Y nada más Nos vemos en el próximo episodio Si queréis Muchas gracias a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!